Durante el funcionamiento normal del motor, las válvulas y los pistones comparten el espacio en la parte superior de la cámara de combustión, pero nunca al mismo tiempo. Si la correa de sincronización se rompe con el motor en funcionamiento, los pistones y las válvulas podrían interferir o chocar unos con otros y ocasionar daños graves. Por esa razón, no hay suficiente espacio en la cámara de combustión para que las válvulas se abran y el pistón esté en el punto muerto superior.